Amigo amante de las figuras de acción y de las figuras de Ben 10, te doy la más cordial bienvenida a Smart Shopping. Hoy te voy a presentar esta figura que es bastante interesante y que además se llama acuático. ¿Y acuático por qué? Porque si lo ves desde un principio, pues vas a ver que te hace remembranza a aquellos peces que viven en las profundidades del mar. Vamos a ponerlo un poco aquí así para que tú más o menos veas cómo podría él estar en la oscuridad y podría estar nadando en la quimera. Si tú lo ves, este hace remembranza a esta figura de Ben 10. Esta figura de Ben 10 fue creada precisamente en uno de los episodios donde Ben 10 se enfrenta a una inundación y tiene que salvar ahí a algunas personas y por eso necesita nadar y nadar bien y nadar mucho y se encuentra con este personaje. Vamos a revisar qué hay en relación a la escultura. ¿Qué nos entrega la empresa Bandai? ¿Y qué fue lo que estaba haciendo esta empresa en el año 2016? Entonces vamos a revisar que esta figura debería de tener una gran siminatú con un pez que se llama Rape, que es un pez que habita en las zonas abismales del mar y que tiene como característica tener aquí una antena que es luminosa porque obviamente acuérdate que a mayor profundidad pues menos luz llega y él necesita tener pues esta antenita para poder ver. Tiene una enorme mandíbula, la caracteriza a este pez, el pez Rape. Tiene unas mandíbulas enormes y también tiene por otro lado unas membranas en sus manos que lo hacen que sea pues muy poderoso a la hora de nadar. Estas membranas se repiten también aquí en los pies, mira observa como aquí aparecen estas membranas entonces tiene en los pies y en las manos. Y por otro lado también tiene este tipo de pues de una aleta donde esta aleta tiene la gran capacidad de separarse dejando ver sus miembros inferiores, toda la parte que está en esta parte de aquí y también tiene pues una especie de una cola que lo hace ser pues mucho mucho más fuerte. Esta figura de acción va a ir cambiando dependiendo de las épocas en las que va evolucionando esta figura. Entonces en todo lo que es el esculpido me parece que lo está logrando bien. Bandai representa pues eso que estamos comentando, las membranas que están las aletas que tienen tanto en brazos como en lo que es la espalda y además pues la cola que tiene en esta parte de aquí. Y lo único que yo le pondría pero a esta figura pues serían los ojos, ¿no? Deberían ser unos ojos que fueran un poquito más atractivos para que nos acordáramos un poquito más de la figura. Pero acuérdate que los ojos eran como una especie de unos ojos saltones que eran más oscuros, se veían más interesantes los ojos. Y es por eso que esta figura de acción pues va a tener una calificación de 4.5. Me parece que 4.5 es lo que le vamos a dar. Ahora vamos a ver esta figura de acción en relación a lo que es la pintura. Esta pintura que tiene aquí, vamos a ver cómo nos las presenta esta figura y si hace un poquito de remembranza a la original. Creo que, vamos a ponerme aquí un poquito el brazo para que se pueda sostener. Como ves ya lo pusimos un poquito acá y ya lo podemos sostener. La pintura y los materiales que tiene esta figura. Me parece que están bastante interesantes los colores. Aunque el amarillo me hubiera gustado que hubiera sido de una mejor forma para poderlo calificar más fuerte, ¿no? O sea, aquí los dos detallitos. La pintura deberían ser los ojos en color negro, a lo mejor las mandíbulas y un poco las garras también en un color un poco más fuerte. El verde también me hubiera gustado que hubiera sido más fuerte. Sin embargo, estamos hablando de calidades y me parece que los materiales son buenos. Bastante luminoso el color blanco. No es un color opaco, me parece que está interesante. La especie de la faldita también lo vemos que tiene colores negros con un divo ahí color amarillo que lo hace muy bien. Y por otro lado pues tiene lo que son las aletas, tanto en los brazos como acá. Algún detallito ahí de pintura que apenas se nota. Y pues esto nos hace que podamos calificar esta pintura en un 4.3. Porque sí hay detallitos que deberían de verse visto mucho mejores. En cuanto a las articulaciones. Obviamente esperamos que esta sea una figura que tenga un gran movimiento. Esperamos que esta figura pueda representar todo ese poder y toda esa fuerza de la que nos hablan en los capítulos de la serie. Y ahí vamos a ver entonces las articulaciones. La más asombrosa obviamente pues la vamos a ver aquí en la mandíbula porque es una mandíbula bastante potente que sí lo hace bien. O sea, tiene bien bien su mandíbula y articulada perfecto. No se cae, no se sostiene donde tú la pongas. Mira, puedes tener diferentes aberturas. Y me gusta. Articulaciones obviamente no tienen muñecas, no tienen codos. O sea, ahí nos plantaron a deber por lo menos la del codo. Articulación no tiene en esta parte de aquí. Se ve ensamblado. Hubiera sido fabuloso que pudiera haber movido, pero no lo hace. Piernas sí las tiene. Inclusive tiene una ligera en lo que son las piernas acá arriba. Que no se me hace que sea muy útil porque obviamente la faldita pues no permite que se mueva. Pero bueno, pues articulaciones básicas, cabeza mueve, pero la limita al estar pues la aleta aquí, ¿no? O sea, nada más vas a poder mover hacia un lado o hacia el otro, pero es muy muy poquito lo que va a hacer. Eso hace que en las articulaciones nos den apenas una calificación de un 4.3. Eso es lo que me gustaría darle como esa calificación. Estos también vienen acompañados obviamente con su holograma. Aquí vemos su mandíbula súper poderosa y esos ojos que yo te decía, ¿no? Que si bien aquí por ejemplo vienen, aparecen como verdes, son pues no tan dramatizados en la figura. Ahí sí les faltó que estuvieran un poquito más dramatizados para que nos imaginemos que estamos viendo la figura de facción tal y cual nos las presentan. Por otro lado, pues tenemos el disquito que ponemos en el Omnitris con las escenas del episodio en donde aparece este Aliens. Aquí, si bien Ben 10 no se convirtió tantas veces en este Aliens, sí aparece pues ahí en algunos con unos capítulos bastante interesantes. Y esto nos lleva a que podamos medir la escultura, perdón, la escala. Vamos a ver qué escala tiene este. No sé cuánto mediría, pero yo pienso que es una figura que también debería ser bastante alta. Y parece que sí es un poco más alta de lo que es en este caso Fuego, ¿no? O a lo mejor la podríamos comparar con este otro que tenemos aquí a Ben en una escala de unos, un chico adolescente. Entonces digamos que yo creo que un poquito más aquí hacía. Vi la asado muy bien. Y entonces le vamos a dar a este un 4.3 también. A ver, vamos a terminar viendo cuánto mide en nuestra regla y lo vamos a acostar a este amigo para saber cuántas pulgadas tenemos. Mira, si más o menos vamos a ponerlo del ladito, es que si lo ponemos del ladito con su antena, pues vamos a empezar aquí. Y si está un poquito, mira, 4.4 pulgadas con cabeza. Y un poquito más con 4.35 con su antena. Sí es más alto te decía, pero un poquitito más hubiera sido excelente para que luciera mucho este personaje. Por otro lado, vamos a ver el precio. A estas figuras de acción de 2016 de la marca de Van Dyne oscilan pues entre los 14 y los 23 dólares. Es lo que los puedes conseguir. A lo mejor se va un poquito más hacia las figuras que son un poquito más caras. Porque son las que te comentaba de un poquito más baja producción y las que se vuelven un poquito más codiciados por los coleccionistas. Así de que pues este es el acuático que hace remembranza a su nombre y a sus habilidades. Y que además pues se convierte en un potente aliens que lucha contra pues todos los malos. Si te gustó el video y si te gustó esta figura, te agradecería muchísimo que nos dejaras tu like, te suscribieras y nos dijeras si estás de acuerdo con la calificación que le vamos a dar. Si le sumamos la calificación de precio que va a ser de un 4.2 para llevarnos a una calificación total de 4.32. Si estás de acuerdo tú con esa calificación y también si estás de acuerdo con ver más videos de estos, háznoslo saber en la cajita de comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.